¿A cuántos les gusta el café? Guau, de que estuviéramos en Colombia. ¿A cuántos les gusta el mate? Ah, claro. El pastor Johnny es un pastor muy matero. Con la pastora Jessy tomamos mate todo el día. Todo el tiempo tomamos mate, 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 mate. Y vieron que el mate se puede tomar amargo o dulce. Hay algunos que dicen que el mate dulce no es mate. Dicen alguna gente que se hacen ahí los defensores del verdadero mate. Yo no sé si es dulce o amargo, como se hay que tomar. Yo tomo mate. Pero cuando uno endulza puede endulzarlo con azúcar o con edulcorante. Digan conmigo endulzar. Es lindo el endulzante. Nos sirve. Nos hace que las cosas nos caigan bien. Y esta mañana el mensaje se llama, se busca endulzante. Digan conmigo, se busca endulzante. Se busca alguien que esté dispuesto a endulzar a otro. Les voy a contar algo para que ustedes sepan. En el mundo hay 7.360 lenguas o idiomas. 7.360 idiomas. 7.360 idiomas. 3.415 idiomas. Es decir, el 46% de todos los idiomas del planeta tienen algún pasaje de la escritura en su propia lengua. Algunos. ¿Cuántos tienen Biblia en casa? Ay, qué valientes. Cómo levantaron la mano. ¿Cuántos trajeron la Biblia esta mañana? 4, 5. Bueno, pero la tengo en el teléfono. Dijo, ahí te vi, te vi a vos, hermano. Que le dijo a la esposa, pero la tengo en el teléfono. ¿Cuántos la tienen en el teléfono? Algunos ni descargadas las tienen. Y dentro del teléfono uno tiene diferentes versiones, ¿sí o no? NTV, Reina Valera 1960, 1995, lenguaje actual. Hay tantas, Dios habla hoy. Tantas, tantas, tantas. Levantá tu mano y decí, soy un privilegiado. Solamente el 9%, el 9.56% de todas las lenguas del planeta Tierra tienen una Biblia completa en su idioma. ¿Sos un privilegiado o no? Solamente el 9% de todo el mundo. Qué fuerte, ¿no? El 9. No estamos hablando del 60, del 80, del 90. El 9%. Y nosotros tenemos, estamos como esa hermana que dice, pastor, ore que no puedo ver, perdí los anteojos. Y el PAMI me tiene que hacer la receta y es tan difícil. Y estuvo así un mes. Y viene el otro y me dice, pastor, el señor contestó la oración, encontré los anteojos. ¿Dónde estaban? Adentro de la Biblia. Cada muerte de obispo la leía. El 9% somos privilegiados. Así que seamos dignos de ese privilegio que Dios nos regaló. De poder leer la Biblia y poder decir, Dios me habló. ¿Cuántos dicen Dios me habló cuando van a la Biblia? Seamos dignos de semejante, semejante privilegio. 1.500 millones de personas no tienen ni siquiera un versículo en su propia lengua. 1.500 millones de habitantes no tienen la Escritura ni siquiera aún de tal manera amó Dios al mundo. No lo saben. No pueden decir, Dios me habló. Qué fuerte, ¿sí o no? Y hoy queremos sembrar conciencia, pero también pedir endulzante para esa gente. Alguien que pueda arrancar la amargura. Alguien que pueda sembrarse y volcarse para endulzarlos. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo capítulo 15, verso 22. Éxodo 15, verso 22. Dice de la siguiente manera. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Yur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Digan, sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó, digan conmigo, clamó a Jehová. Oró, digan conmigo, oró. Digan, oró. Así me gusta. Rompa el tapabocas ese con la palabra de Dios. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Resulta que el pueblo de Israel sale de 430 años de esclavitud, de cautividad. De los peores 430 años de su historia. Esclavitud más absoluta. Derecho cero. Dignidad cero. Pero un día, dice la Escritura, que Dios saca a su pueblo con mano poderosa. Y aquellos que hacían ladrillos y eran pobres, ahora se van enriquecidos de Egipto. Porque los egipcios le dicen, váyanse. Y le daban sus collares. Le daban su oro. Le pedían, por favor, que se vayan. Porque habían sufrido la consecuencia de las plagas. Usted conoce la historia. Pero después de estar dando vueltas en el desierto, se quedan sin agua. Y dice, tres días sin agua. Los que estudian dicen que el cuerpo humano puede estar hasta tres días sin ingerir líquido. Y después, la muerte. El pueblo estaba en amargura. El pueblo estaba triste. El pueblo la estaba pasando mal. Estaban a punto de morir. Sin esperanza. Digan, sin esperanza. En el medio de un desierto. Nadie se muda a un desierto. Nadie dice, qué lindo el desierto. Mire, les voy a contar algo. Cuando viajamos a una de las oportunidades, que viajamos a África, pasamos con el avión por encima del desierto del Sahara, como le decimos nosotros. Sahara, como le dicen ellos. El Sahara. Y cuando uno mira para abajo, aunque son 10.000 metros de altura, uno ve todo blanco. Porque son miles y miles de kilómetros. Y aunque son miles y miles de kilómetros vacíos, seguramente a nadie se le ocurre decir, uy, cuánta tierra. Podemos construir algo acá y venirnos a vivir. Porque nadie se muda al desierto. El pueblo estaba en el desierto. El pueblo la estaba pasando mal. El pueblo comenzó a dolerse porque no tenían agua. Y clamaron a Dios. Pero resulta que cuando clamaron a Dios, el hombre de Dios recibe una palabra. Digan, recibe una palabra. Mira y ve un árbol. Digan conmigo, un árbol. En la Biblia, árbol son los hombres. Hombres y mujeres. Pero cuando ve el árbol, lo corta. Lo tira al agua amarga. Y el agua se endulza. ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana estamos buscando endulzante. Alguien que esté dispuesto a ser cortado para endulzarle la vida a otro. Alguien que esté dispuesto a ser desarraigado. A ser cortado. Arrancado. Con tal de decir, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Para que otros puedan disfrutar también del agua de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que el Señor encontrará a alguien esta mañana, esta media mañana? Dos personas. Gloria a Dios. Tres personas. Cuatro personas. Diez personas. Que el Señor pueda encontrar para arrancarlos. Para ser desarraigados y poder ser echados a las aguas. Y el pueblo bebió y siguió el camino. El pueblo pudo tener esperanza. Esta gente que te estamos diciendo con las estadísticas. Gente que nunca escuchó ni una sola vez de Jesús. Te pregunto, ¿cuántas veces al año escuchás de Jesús? Si sos un cristiano pandémico que solamente venís los domingos o te conectás por internet. Entonces, 52 veces lo escuchás al año. Lo escuchás a Jesús caminando por las aldeas. Lo escuchás a Jesús enseñando en el templo. Lo escuchás a Jesús resucitando un muerto y sanando un enfermo. Lo escuchás a Jesús ascendiendo y al Jesús que pronto volverá. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando escuchás todo esto decís, esta prédica fue linda y esta más o menos. Y nos convertimos en catadores de mensajes. Pero hay gente. Me tocó estar sentado junto a un hombre. 60 años. Nunca en toda su vida en 60 años. Ni una sola vez había escuchado el nombre de Jesús. Quiero preguntarte, iglesia, ¿es eso justo? ¿Es justo? ¿Cómo se sentirá Dios desde los cielos? Cuando ve que 52 veces al año nos llenamos, nos llenamos, nos llenamos. Y no compartimos a Jesús con los que no tienen. ¿Cómo te sentís vos cuando ves que alguien se enriquece ilimitadamente? Y no es capaz de abrir su mano para bendecir a alguien más. ¿No te parece injusto? ¿Y por qué no nos parece injusto con nuestra propia vida? Que Jesús no sea exaltado donde todavía no fue exaltado. Pero es tiempo de llevarlo a Jesús mucho más allá de los límites. ¿Cuántos dicen amén? Pero, pastor, yo tengo mi trabajo. Pastor, yo tengo mi servicio. Pastor, yo tengo una iglesia. Tengo hijos. Tengo niños chiquitos. ¿Cómo hago? Que el pastor comience a predicar a Jesús donde hoy usted está, hermano. Tantas veces. Pastor, óreme. Pastor, hágame. Pastor, mé, mé, mé. Como una oveja. Pero es tiempo de que vos lleves el evangelio donde estás. El pastor Carlos no va a ir a caminar tu barrio. Vos vas a caminar tu barrio. El pastor Carlos no le va a golpear la puerta a tu vecino. Vos le vas a golpear la puerta a tu vecino. El pastor Carlos no va a ir a orar al hospital por esa persona que vos conocés. Vos tenés que ir porque Dios te puso a vos. ¿Qué pastores ustedes no lo van a hacer? Con todo el placer lo hacemos. Pero no te queremos robar la bendición de que vos veas que Dios te usa a vos también. Que vos puedas ver cómo tus manos pueden multiplicar el pan una vez que Jesús lo bendijo. Queremos que vos veas que tus pies están listos para caminar por caminos desconocidos. Pero más altos que nuestros caminos. ¿Cuántos dicen amén? Queremos que vos veas que Dios quiere usarte a vos en tu universidad. Que Dios quiere derramar espíritu de sabiduría, inteligencia, revelación, ciencia, arte sobre tu vida. Para que puedas ver la gloria de Dios y compartirlas con otros. ¿Cuántos dicen amén? Pero nos hemos acostumbrado al otro evangelio. Digan conmigo el otro evangelio. El apóstol Pablo dijo, si alguien les viene a predicar otro evangelio que el que yo les predico, sea anatema. Desechenlo. Si me acompañás a Marcos capítulo 14. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas, cómo prenderle por engaño y matarle a Jesús. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga el boroto del pueblo. Pero, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, digan mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ellas, pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando quieran les pueden hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique, digan conmigo, ¡este evangelio! Grite, ¡este evangelio! Conviértase en el predicador y diga, ¡este evangelio! Donde se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y ellos al oírlos, se alegraron y le prometieron dar dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle, digan, el otro evangelio. Hay dos evangelios, en realidad hay uno. Está el evangelio que busca oportunidad únicamente para recibir egoístamente. Y Judas buscaba una ocasión, a ver en qué momento él podía recibir algo. Él podía sacar una ventaja, él podía recibir dinero, él podía recibir una bendición. Ese es el otro evangelio, el que Jesús desechó. Pero hay un evangelio más alto, el evangelio de Jesucristo. El de la mujer que busca oportunidad para sembrarse. El de la mujer que está buscando una oportunidad para derramarse. El de la mujer que está buscando en qué oportunidad puedo exaltar el nombre de Jesús. Jesús, ella hizo lo que podía. Hermano, nadie te pide, hermana, que hagas más de lo que podés. Pero ¿sabes algo? Con lo que tenés, podés. Ese muchachito tenía cinco pancitos, dos pececitos. Y le dio de comer a una gran multitud. Cuando salió de su casa con la valijita, con la viandita, no sabía que del otro lado lo esperaba una multitud. Toda la multitud estaba aguardando que ese niñito venga con su valijita y les dé de comer. El evangelio que predicamos es un evangelio que está dispuesto a dar siempre. Más allá de nuestra fuerza. El evangelio que predicamos es de aquel que le deja hacerse cortado con tal de endulzar a otros. Y esta mujer fue criticada. Te llevas a tu familia, María Elena, a República Checa. Estás loca. Estás mal. Y los chicos sí se pierden. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y quién te va a recibir? Porque siempre están los opinólogos. Siempre están los panelistas del evangelio. ¿Vieron la televisión? Que están los panelistas que saben de todo, no saben de nada. Así están en la iglesia los panelistas. Opinan. Con esa plata se pudo haber hecho esto, aquello, lo otro. ¿Es bueno? Es buenísimo. Es de mil pesos. La mujer tenía un frasco, un perfume que le costó 300 denarios. Un denario era el salario de un día de trabajo. Ella ahorró el dinero equivalente a 300 días de su esfuerzo. Un año entero. Si usted pudiera ahorrar todo el salario de un año, seguramente tuviera que estar muchos años ahorrando. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí o no? Porque cobramos nuestro salario y hay cosas que se van en servicio, en alimento, en el colegio. ¿Sí o no? Pero durante mucho tiempo ahorró el salario de todo un año para comprar un perfume. De mucho valor. Pero cuando lo vio a Jesús, yo que soy un discípulo de Jesús, que sé mucho, yo hubiese dicho, hermana, ¿por qué no le regala el perfume a Jesús? Y que Jesús se lo lleve ahí en su valijita. Porque Jesús viaja mucho, entonces cuando Él quiere, se pone el perfume. ¿Sí o no? Lo empezó a romper. Rompió el perfume. Y todos dijeron, estás loca. Lo hubieses dado hace un ratito cuando el pastor Pablo hizo la ofrenda. Y esto viaja a misiones. No entendieron que adoración es romperse por completo. Es estar dispuesto a ser cortado para que alguien más sea endulzado. No entendieron que semejante esfuerzo tenía un solo destino. No solamente bendecir la cabeza de Jesús y perfumarlo, sino transformar todo el ambiente donde Él estaba. Es tiempo que alguien sea cortado. Es tiempo que le digas al Señor, podés contar conmigo. Es tiempo que le digas al Señor, ¿sabés qué, Señor? Hay cosas que tienen que ser transformadas en mí. Y quiero ser roto, quiero ser derramado, quiero ser quebrado para tu gloria. Hay cosas que uno tiene que hacer, pero empiezan en casa. Llevamos el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero comienza en tu casa. Comienza cuando hoy, esta mañana, salís por esa puerta y comenzás a decirle al Señor, Señor, lo que me costó tanto, te lo derramo. Lo tiro a tus pies. No te pongo límites. Cuando me quieras usar, vas a encontrar a alguien dispuesto y disponible para ir donde nadie quiere ir. Me impactó muchísimo en mi corazón y me bendijo tanto. Fui ministrado. Teníamos un matrimonio, estaban pasando un tiempo tan difícil. Y usted, no sé qué pensarán los pastores, pero muchas veces los pastores creemos que vamos a bendecir a la gente. Y lo hacemos seguramente porque la gente nos dice, gracias por bendecir. Pero somos tan bendecidos cuando podemos ministrar, cuando podemos escuchar, porque Dios nos bendice a nosotros mismos. Y mientras nosotros estábamos supuestamente ministrando, mi corazón era ministrado por la necesidad que tenía delante. Y esta pareja, o este matrimonio, mejor dicho, perdón, nos dice, pastor, durante años le pedí al Señor que me envíe donde nadie quiere ir. Y alrededor mío la gente decía, Dios me mostró la bandera de Bélgica. Dios me mostró la bandera de República Checa. Dios me mostró la bandera de India, de Mali, de Senegal, de Egipto, de Irán, de Afganistán. Y yo decía, yo no veo ninguna bandera. Dios a mí no me da ningún país. ¿Cómo puede ser que Dios a mí no me quiera usar si le digo, mandame donde nadie quiere ir? Pero mi oración continuó, Señor envíame donde nadie quiere ir para que tu nombre sea exaltado. Y esa tarde mientras la abrazábamos y llorábamos, me decía, pastor, hoy entiendo que soy misionera al campo de las mamás que han perdido a sus hijos. Su bebé había nacido y había partido a la presencia de Dios. Y me dice, ahora entiendo que Dios me envió donde nadie quiere ir. Hablo el mismo lenguaje que esas mamás con dolor. Hoy entiendo el dolor. Pero hoy puedo levantar a Cristo Jesús entre ellas. ¿Habrá alguien dispuesto a ir donde nadie quiera ir? ¿Habrá alguien dispuesto a ser cortado con tal de que Jesús reciba gloria por aquellos que todavía no le pudieron decir a Jesús, gracias por salvarme, gracias por perdonar mis pecados, gracias por darme nueva vida, gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz. Hermanos, les quiero preguntar algo. ¿Es digno Jesús de ser exaltado, sí o no? ¿Es digno de ser proclamado, sí o no? ¿Vale la pena Jesús, sí o no? ¿Fue digno su sacrificio, sí o no? ¿Es suficiente, sí o no? ¿Ama a Jesús, sí o no? Hoy hay un clamor dentro mío, diciéndole hermano, deje, por favor, de calentar una silla. Comienza a calentar los corazones con el Espíritu Santo. Salga de su lugar y comienza a caminar las calles. Comienza a caminar en su casa, derramándose, endulzándole la vida a otros con el mensaje poderoso de Jesús. Y si usted no lo hace, sepa que usted le está diciendo a Jesús, tu sacrificio fue insuficiente. Termino con esto. Hace unos años atrás en India, norte de India, un matrimonio fue sembrado. Llevaron el Evangelio. Comenzaron a predicar en las aldeas. Comenzaron a predicar. Comenzaron a hacer obra de evangelista, como dice la Escritura. Llevaron el Evangelio. Mostraron a Jesús. Pero el jefe de la aldea se enojó. Lo llamó a todos a la plaza pública y a esta familia. Y les dijo, nunca más quiero escuchar que de su boca hablen del nombre, el nombre de Jesús. Nunca más quiero escucharlos hablar de ese nombre. Y ellos dijeron, no podemos. ¿Cómo que no pueden? Les estoy diciendo con la autoridad que nunca más hablen de ese nombre. Es que no podemos. Si ustedes vuelven a hablar de ese nombre, si ustedes vuelven siquiera a pensar en ese nombre, los vamos a matar. Y ellos respondieron, es que no podemos. El jefe de la aldea sacó una espada. La puso sobre el cuello de uno de los niños. Y le dijo, es la última oportunidad. El matrimonio se tomó de las manos, se miraron y le dijeron, no podemos. Y voló la cabeza de su hijito. Es la última oportunidad. No podemos, dijeron. Le puso la espada en la cabeza de su hija. Su hija los miró. La mamá le dijo así, le dijo, nos encontramos en un ratito. No podemos. Voló la cabeza de su hija. Ahora está el matrimonio. El jefe de la aldea le pone la espada en la cabeza a la mujer. La última oportunidad. Dejen ya de hablar de ese nombre. Se miraron y dijeron, nos vemos en un ratito. No podemos. Voló la cabeza de la mujer. Finalmente la espada está sobre su cuello. Se vuelve a repetir. Dejen ya de hablar de ese nombre. Y este hermano tuyo y mío en el norte de India comenzó a decir, no puedo porque he decidido seguir a Cristo. no puedo volver atrás porque si vuelvo atrás no le agrada a mi alma porque no soy de los que retroceden. Toda mi confianza, toda mi esperanza está en el nombre del Señor. y ahí voló su cabeza también. Años más tarde llega una misión a la misma aldea. Pero ahora esta aldea está llena de cristianos. Y cuando les preguntan cómo llegó el evangelio, el jefe de la aldea cuenta lo que él hizo. Dice, hay algo que me impactó. A medida que iban volando las cabezas, este hombre, esta mujer cantaban una canción. Y en lugar de llorar con dolor, alzaban sus ojos al cielo y decían, he decidido seguir a Cristo. ¿La conocen? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás no vuelvo atrás. hermanos y hermanas, si usted no perdió nada por Jesús, usted todavía no lo está siguiendo. Pero seguir a Jesús tiene un costo tan alto. Créeme que no seguirlo tiene un costo más alto. Si usted todavía no ha perdido nada, usted todavía no está caminando con Jesús. comenzaron a cantar. No vuelvo a habrá alguien que hoy se quiera levantar y quiera cantar la misma canción diciéndole a Jesús contás conmigo. Pongámonos en pie. Solo los que quieran decirle a Jesús contás conmigo. conmigo. Seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. decirle te voy a seguir Jesús. Y si hay alguien que por alguna razón nos visita por primera o segunda vez con tu mano muy en alto, quiero que la muevas así y me hagas saber que venís por primera vez. Dios te bendiga. Así con la mano. Dios te bendiga. 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 Así con la mano. Dios te bendiga. 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 Es el mejor día de tu vida. Jesús te dice seguir a Cristo. Estás dispuesto a seguirlo a Jesús. Únicamente aquellos que nos visitan por primera o segunda vez y no le han dado su vida a Jesús con la mano así y vamos juntos a hacer una oración. Le vamos a decir a Jesús te doy mi corazón. Me entrego por completo. ¿Estás de acuerdo? 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 Digámosle Jesús vení a mi vida. Hoy me rindo por completo. Hoy te pido Espíritu Santo que perdones todos mis pecados. Que me hagas tu Hijo y declaro con mi boca confieso con todo mi corazón que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Muchas gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. 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 Amén.